Música 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 Nació para mí la entrega de amor, me siento muy feliz en los brazos de mi corazón Nació para mí la entrega de amor, me siento muy feliz en los brazos de mi corazón No se te apagó más, a los más que me gustan conmigo, a los más que me gustan conmigo No se te apagó más, a los más que me gustan conmigo, a los más que me gustan conmigo Que una venganza me perdonó